Doctor, ¿me permite leer un pequeño comunicado? Ángeles, lo mismo. En nuestro compromiso por desarmar los negocios espurios detrás de los registros automotores y mejorar la vida de los argentinos, el ministro Mariano Cuneo Libarona y el viceministro Sebastián Amerio resolvieron la reducción de impuestos, la libre elección del registro para los usuarios, la creación del legajo digital único y el establecimiento de un tope para las ganancias de los registros automotores. Esto permitirá que los trámites sean sencillos, dinámicos y menos costosos y otorga a cada ciudadano la libertad de elegir el registro automotor que mejor se adapte a sus necesidades sin estar atado a una jurisdicción fija. Con el objetivo de disminuir los costos de vida para los argentinos, hemos reducido el arancel de las transferencias al 1% y ya no se cobrará la emisión de cédulas de identificación automotor, títulos, chapas, patentes ni la certificación de hasta dos firmas. Como resultado, regresan al bolsillo de los argentinos más de 36 mil millones de pesos por año. El sistema anterior utilizaba documentación de papel, lo que generaba que los trámites sean lentos, burocráticos y de costos elevados. Por eso, hemos decidido digitalizar los legajos automotores para agilizar los trámites y eliminar la necesidad de trasladar documentos de papel entre los diferentes registros. Esto implica un ahorro mensual adicional de 1.300 millones de pesos para la administración pública que se gastaban en traslado por correo. Permítame, debe hacer un aplauso, la verdad, un aplauso porque estas cosas son las noticias que queremos los argentinos, que se empiece de a poquito y en acciones como estas y en gestos como estos a desburocratizar nuestra administración pública y todos estos curros y negocios que tiene la casta política dentro de este país. Y uno de ellos es o son los registros de la propiedad automotor, que son amos y señores de esos organismos que uno no sabe ni cómo aparecieron. Eso te iba a decir por ahí, podés explicarle a la audiencia más o menos cómo es el trámite para saber qué cambia. Eso de la jurisdicción fija es muy importante. Claro, a ver, qué sé yo, no soy un gran especialista en este tema. No, pero que ahora está obligado a la jurisdicción. Claro, uno, supongamos, uno puede hacer cambio de erradicación de jurisdicción si se va o si va a erradicar el vehículo en otro municipio, en otro departamento, ¿no? Pero póngale usted. En el caso de Paso de los Libres, y vamos a terminar yendo al registro de Paso de los Libres porque no tenemos otro cerca, pero en Buenos Aires, por ejemplo, uno tiene 200 seccionales en los registros. El de Olivos, el de San Fernando, el de Capital en el centro, el de Capital que está en Belgrano. Uno tiene un montón de delegaciones del registro de la propia automotor. ¿Y qué pasaba? Te tocaba la que por tu domicilio era la más cercana. Entonces uno terminaba siempre con la obligatoriedad de ir a determinado registro de la propia automotor. Pero uno podía elegir, no, pero a mí me queda más a mano ir al de Vicente López, por ejemplo, porque sé que ahí es más rápido. No, señora, a usted le toca el registro de la propia automotor que está en Palermo. Claro. Para dar un ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces hoy se quitaría esa obligatoriedad. Elige el usuario. Elige el usuario, ¿no? Póngale que un dice, no, yo no quiero ir al registro de Paso de los Libres porque no me gusta. No digo que esto es así. No, 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 pero es un ejemplo, claro. Pero póngale, no quiero ir al de Alvear, porque en la Cruz no hay, pero ni el de Apechú tampoco. En Alvear está, o había, tengo entendido que había, porque se cerraron muchas delegaciones. Ojo, hay que ver si sigue abierta la de Alvear. Pero en el hipotético caso de que siga habiendo en Alvear, bueno, yo no me gusta la de Alvear, quiero hacer el trámite en el registro de Paso de los Libres porque me gusta como el doctor Corona matiende. Sí. Entonces, bueno, voy a hacerlo en el registro de Paso de los Libres y hoy, en principio, por lo que usted acaba de leerse, podría, ¿no? Y después el tema... De los impuestos. De los impuestos. A ver, los aranceles que estaban establecidos para la inscripción de un vehículo a cero kilómetro, ¿no? Y ahí habría que diferenciar los que son Mercosur, los que son extra zona de Mercosur, los que son importados, había distintos araceles que van desde el 1,5% hasta el 3%, depende de dónde venía, del valor del vehículo, ¿no? Sí, sí. Que se paga de impuestos. Y arriba de eso se hacían retenciones de impuestos a las ganancias, retenciones de IVA, retenciones de ingresos brutos. Uno terminaba pagando fortunas. Para que usted tenga una idea, más o menos, entre gastos de impuestos, de gestor y de formulario, para un vehículo que vale 20 millones de pesos, que hoy usted me podría decir, ¿qué vehículo vale 20 millones de pesos? Y un auto entrada de gama, no le estoy hablando de un Mercedes-Benz. No, 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 no. Un auto entrada de gama, un Fiat Cronos, vale 22, 23. Claro. Usted me entienda. Entonces, vamos a hablar de un Fiat Crono, no sé, modelo 2020 o 2022, que vale 20 millones de pesos. Entonces, usted va a pagar de impuestos alrededor de 500 mil pesos. O sea, usted tiene que disponer no solamente del dinero para comprar el vehículo, sino para inscribirlo, para hacer la transferencia si usted compra un auto. O sea, hay más o menos 500 mil pesos. Entonces, insisto, entre impuestos del registro, impuestos nacionales, que son impuestos, las percepciones que se practican, impuestos a las ganancias, percepciones de IVA y percepciones de ingresos brutos, más los honorarios del gestor, más los formularios, más las certificaciones de firma, y alrededor de 500 mil pesos. Ni le digo, si usted se compra un vehículo cero kilómetro, que ronda, un vehículo de una camioneta, un utilitario, que ronda los 40 millones de pesos, y va a pagar uno de impuestos. Un millón. Es una locura. Un millón. Y bueno, y eso es lo que... ¿Y a dónde vas, Aguita? Porque ahí está el kit de la cuestión. Y esa plata, los registros dependen del Ministerio del Interior. Entonces, y es muy confuso, porque los registros son organismos que prestan un servicio para el Ministerio del Interior, y para los... O sea, ahí hay una cuestión legal o jurídica que es un poco confusa, muy difícil de comprender. Los empleados que están en los registros son empleados del encargado del registro, no son empleados de la administración pública. Por eso insisto, hay todo un... Y siempre se dijo, eso es la caja política, ¿no? Claro, eso es la caja política, y se sabe que es así.